¡Flatel Siki! ¡Oye! ¡Oye, Cris! ¡Hace mucho calor hoy! ¿Quieres helado? ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos! ¡Hagamos un helado! ¡De acuerdo! ¡Amarillo! ¡Genial! ¡Sandía! ¡Oh, sí! ¡Espera! ¡Listo! ¡Vamos! ¿Dónde está el helado? ¡Gracias! ¡Me gusta el helado! ¡Ah! ¡Oh, la, la! ¿Quieres pasta? ¿Quieres pasta? ¡Oh, gracias! ¡Vamos, rápido! ¡No! ¡No! ¡Oh, la! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh, gracias, Cris! ¡Oh, de acuerdo! ¡Qué rico! ¿Quieres un café? ¡Nikki, qué buena idea! ¡Ok, mami! ¡Gracias! ¡Cris, necesito un café! ¡De acuerdo! ¡Lete! Ok. ¡El café está listo! ¡Leche! ¡Mira, leche! ¡Leche! ¡Café! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Chocolate! ¡Oh, guau! ¡Qué rico! ¡Oye, paren! ¡Bien! ¡Hagamos una ensalada de frutos! ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¡Les enseñaré a hacer una ensalada de frutas! ¿Necesitas manzana? ¿Y para ti? ¡Para! ¡No las muerdas! ¡Añadimos la fresa y el mango! ¡Hola, Cris! ¿Te gustan las bananas? ¡Hola! ¡Hola! ¡Y sandía! ¡Manzanas! ¡Manzana! ¡Mango! ¡Fresa! ¡Sandía! ¡Y Cristian! ¡Tadá! ¡Esto es para ti! ¡Y para ti! ¡Me gusta la ensalada de frutas! ¡A mí también! ¡Mío, mío, 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 mí ¡Mio, mio, 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 mio! ¡Es mi chocolate! ¡Tengo una idea mejor! ¡Hagamos un desafío de Puppet! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Puppet, Puppet, 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 Puppet! ¡Wow! ¡Mariposa de Puppet! ¡Oh, qué tranquilidad! ¡Wow! ¡Mariposas! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Wow! ¡Es un perro de Puppet! ¡Genial! ¡Mi turno! ¡Wow! ¡Mi mascota nueva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguiente ronda! ¡Es para ti y para ti! ¡Soy el primero! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Rompecabezas reales! ¡Tadam! ¡Yo tengo uno más grande! ¡Pronto, listo ya! ¡Wow! ¡Es Mickey Mouse! ¡Tadam! ¡Sí! ¡Upsi! ¡Upsi! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Es un Puppet de uva! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Siguiente ronda! ¡No! ¡Yu-hu! ¡Abrelo! ¡A mangas! ¡También a mangas! ¡Genial! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Mickey! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Wow! ¡Es un unicornio de Puppet! ¡Vamos a reventarlo! ¡Genial! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! Ok ¡Yu! ¡Siguiente ronda! ¡Helado! ¡Helado! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Siguiente ronda! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un pastelito de Puppet! ¡Asombroso! ¡Wow! ¡Es un pastelito real! ¡Qué rico! ¡Abrámoslo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es el bebé Chris! ¡Pronto, listos, ya! ¡Wow! ¡Wow! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Dónde hay chocolate? ¡No lo sé! ¡Hay que preguntarle a mami! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mami, ¿podemos hacer un juego de Puppet de chocolate? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Oh, qué lindo! ¡Hiciste un muy buen trabajo! Ponlo en el refrigerador. ¡Viene! ¡Hecho! ¡Ok! ¿Uno está listo? ¡El segundo! ¡Guau! ¡Qué rico!